Gracias Paula, y se trata de Jasmín Mosquera, quien colabora en el comedor de ilusiones, y Lorena Toledo, ella es la coordinadora. Bienvenidas chicas, nuevamente, gracias por estar Lore. Decíamos, de alguna manera agosto es el mes dedicado a los niños de manera especial, y ustedes ya vienen hace muchísimos años celebrando el Día del Niño. Exactamente, si bien nuestro trabajo se aboca directamente a los niños durante todo el año, el mes de agosto es un agasaje particular, ya que se celebra su día. Nosotros cabe reconocer que los primeros años en los que hicimos el festejo del Día del Niño, se llevó a cabo gracias a muchos universitarios que se acercaron a trabajar en el barrio, a hacer por el 2000, 99-2000, a trabajar en el barrio, a organizar un festejo para el Día del Niño. Nosotros nos sumamos a ellos y seguimos haciendo el festejo. Ya este año va a ser más o menos el que nosotros organizamos, el número 18. Es muchísimo, 18 años realizando este festejo, pero además siempre contando con la colaboración de la gente, porque cada vez se van sumando más chicos, cada vez las necesidades van creciendo, y el festejo permanece. Eso habla de algo también, ¿no? Sí, exactamente. Mira, yo te puedo contar que por aquel entonces trabajábamos alrededor de 100 chicos, ahora el festejo se realiza para 700 personas más o menos, arrancando desde el mediodía con un almuerzo, juego, el entrega de un juguete, el chocolate. Es decir, que bueno, hacer un festejo, nuestro festejo en realidad, después de lo que organiza el Estado, la provincia o el municipio, son uno de los más grandes en la ciudad. Así que obviamente para nosotros es un gran mérito y un logro poder seguir haciéndolo todos los años. Jazmín, necesariamente hace falta un trabajo en equipo, para poder llevar adelante una actividad del tamaño que está comentando Lorena. Sí, sí, sí. Somos, por suerte, somos varias personas que ya hemos ahí conformado un grupito. Yo este es el primer año que estoy participando de la organización del festejo. Si bien es el tercer año que estoy ya participando del comedor en el marco de las prácticas sociocomunitarias, bueno, este año decidí incorporarme a la organización. Por suerte somos varios, estamos metiendo como un empuje bastante importante. Usamos las redes, usamos Facebook, Twitter, todo lo que esté al alcance para pedir la colaboración y la gente que se sume. Venimos bastante bien, hemos juntado varias cosas. Esta semana ya empezamos con la organización de los juegos. ¿En qué consiste el festejo? Exacto, vamos a disponer algunos juegos para hacer con los chicos por la tarde. Hay una primera recepción que es con el almuerzo. Tenemos un espectáculo de circo también ya confirmado para hacer a la tarde y nosotros vamos a organizar algunas postas de juegos para hacer con los chicos. Para eso también necesitamos colaboración. Así que, bueno, pedimos a aquellos que por ahí quieran participar con su tiempo. En realidad no sería como si no quieren participar toda la tarde, todo el día de la actividad, con solo ir por ahí esas dos o tres horitas y que nos den una mano en la organización de los juegos, porque necesitamos una o dos personas como fijas para poder administrar, que no haya problemas, que no haya peleas. Son muchos chicos. Es mucha cantidad de gente. Hay que entretener tantos chicos durante todo un día, así que demanda un desafío, definitivamente. Sí, sí, sí. Tal cual. Aparte, bueno, esto de prueba y error después de tantos años, bueno, ya sabemos que los juegos son tipo parque de diversión, tipo carmesa, entonces van rotando los chicos por todos los juegos, entonces reciben un obsequio y es más fácil controlarnos a nosotros y poder controlar tanta cantidad de chicos. A ver, vamos a ir por partes porque imagino que las necesidades en cuanto a colaboración son muchas. Ya marcamos el tema de que hace falta la colaboración de ir, de estar presente, de dedicarle tiempo y de, bueno, nutrirnos definitivamente, porque el que va vuelve nutrido. Es más lo que se trae consigo que lo que deja. Pero también hace falta colaboración material para poder llevar adelante este festejo. Tal cual. Nosotros, bueno, para el almuerzo estaría prácticamente cubierto, ya podemos decir que nos falta un poco de pan de pancho, pero en realidad consideramos que lo vamos a conseguir. Lo que más nos está haciendo falta son golosinas y juguetes para poder que ese día cada chico lleve un obsequio. Todos los años hemos podido darle un obsequio a cada niño y no quisiéramos este año tener que sortearlo y que haya algunos niños que se vayan sin obsequio. Así que, bueno, apelamos a eso, sobre todo, a entregar un juguete en buen estado o nuevo, de nena, de varón. Pueden acercarlo al comedor, pueden acercarlo los que están en el centro, por ahí le queda más cómodo, Colón 434. Y si no, directamente nos mandan un mensajito por las redes sociales, como decía Jass, y nosotros nos acercamos a buscarlo. De eso se tratan, ¿no? Estas convocatorias que ustedes realizan, este trabajo cotidiano que se hace desde las prácticas sociocomunitarias. Vamos a recordar brevemente, Jazmín, de qué se trata la práctica que se está realizando en el comedor Ilusiones. Bueno, esta práctica se está desarrollando este año por tercer año. Fue, bueno, una muy buena idea, me parece, que organizamos desde el Departamento de Educación Inicial, de una demanda sentida y un poco armada también en conjunto con Lore, porque, bueno, había como muchos de los pibes del barrio que estaban quedando por fuera del jardín formal que conocemos, porque, bueno, no había cupo, no llegaban a entrar, entonces había muchos de los chicos que por ahí podían recién acceder al jardín a los cinco años. Entonces, bueno, así es como se originó como la idea de poder empezar a desarrollar algunas prácticas desde más temprana edad para las alumnas de Educación Inicial, que recién por ahí se encontraban con prácticas más como tercer o cuarto año. Y así empezó a funcionar, medio a la que tejé de al principio, ahora ya este tercer año mucho más organizadas, todos los días va una docente del equipo o las docentes responsables o las ascriptas, yo en este caso yo estoy como ascripto en una de las materias, y vamos con un grupo de tres alumnas, que son las que planifican las actividades del día, hacemos la, bueno, ahora en este segundo cuadrimestre la merienda, en el primero fue el desayuno, porque los horarios se van acomodando. Le mando un compromiso, definitivamente, de docentes, de los estudiantes, y sin duda está siendo aprovechado por los chicos del barrio, porque bueno, como decía Jasmín, era una necesidad que se estaba planteando. De la misma manera que, imagino, los chicos están esperando este festejo, ¿no? Porque, lo decíamos, hace 17 años sus papás habrán participado de algún festejo también, entonces sin duda es una ilusión para ellos contar con este agasajo merecido para el 19, así que estamos poniendo nosotros en pantalla todos los medios para que tienen para comunicarse con el comedor, que se acerquen, que conozcan de qué se trata la tarea que llevan adelante, es importante también eso. Sí, siempre por ahí acercarse, ver la realidad de los chicos, compartir un ratito, hacen realmente que se mueva el piso de mucha gente y realmente abra el corazón y la mente a decir que es real la necesidad que estamos planteando. Voy a decir esto, bueno, de trabajar en red, nosotros, así como habló el chico de la granja, es una necesidad urgente de la sociedad, somos mucho la ONG, que laburamos en Río Cuarto de manera independiente y sería muy importante poder crear una red de trabajo porque, bueno, podemos ahí focalizarnos más y sobre todo acrecentar la ayuda. Bueno, está planteada la necesidad, ¿no? Falta ahora tejer y que los organismos que tengan que intervenir también lo hagan para que esto sea posible porque sin duda es un trabajo articulado, Río Cuarto está creciendo a pasos agigantados, así que es necesario también organizarse en ese sentido. Exactamente, obviamente, bueno, yo considero que la universidad es uno de los lugares más importantes y crear red con la universidad para todas las ONG es muy importante. Nosotros ya, bueno, el tercer año que tenemos esta posibilidad, muy agradecidos, obviamente. Les deseamos muchísimos éxitos en el festejo, vamos a estar por allá seguramente y no tenemos ninguna duda que la gente, como siempre, responde de manera solidaria a esto, es que es el reflejo de lo que somos en definitiva, ¿no? Así que vamos a, estamos seguros que va a ser sumamente disfrutable para todos los chicos del barrio. Los esperamos también a ustedes. Gracias, chicas. No, gracias a ustedes. Muchas gracias y por el trabajo que realizan. Gracias. 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 Gracias.